Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve tu potito, chiquita rica, mueve tu potita Mueve tu culito, mamita rica, mueve tu culito Tu potita, tu culita, tu potita, tu culita, tu culito Tu culazo, tu culazo, culazazo Tu potito, tu culito, tu potito, tu culito, tu culito, tu culazo, tu culazo, culazo Soy va, te que va, va de chocolate Claro que te clavo la sombría Te la clavo, te la clavo con tu tía Claro que te clavo la sombría Yo te clavo, yo te clavo la sombría Vamos a bailar, vamos a gozar de este disco de latino Siempre, siempre pierdo en el amor Porque se da que cada vez que me enamoro siempre Me paga con tensión Porque se da, Gato Mejor soltero que me hagan acompañado Armonía 10 Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se quebró mi corazón Yo no sé por qué siempre me queja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Por qué será que cada vez que me enamoro Siempre pierdo mi enamor Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo he jugado con traición Hoy de nuevo se quebró mi corazón Yo no sé por qué siempre me queja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más Mi contienda Moralitos Vamos a cantar mi gente de Santa Que se escuche su aniversario Cantamos dice